Vamos a nuestro bloque de salud bucal, doctora Ivana Gómez Martínez. ¿Cómo anda? Bienvenida. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Se va terminando de a poco el año. Se nos va yendo el 2023. ¿Le queda un bloque todavía? Me queda uno, sí. Uh, pienso bien de qué va a hablar. ¿En qué voy a hablar? ¿Cómo arreglamos el diente que rompemos con el turrón? Exactamente. Vamos a ver cómo. El otro día me decía un odontólogo, que no era un Gómez Martínez, me decía que es muy común el romperse el diente con un turrón. Sí, es muy común, más de lo que uno cree, ¿cierto? Digo, ¿cómo puede ser? A mí nunca me pasó, pero, digo, ¿está débil el diente? ¿Qué onda? Y muchas veces sí, otras veces el fruto seco es muy duro y depende qué es lo que tiene. Pero tiene que ver con el momento que vive uno, el estado de salud de uno, la fortaleza del diente. Es la fortaleza más que nada del diente, ¿sí? Porque si no a todos les pasaría, ¿sí? Va a depender mucho el caso, pero también hay algunos alimentos duros, como habíamos hablado en otros programas, que hay que tener en cuenta cuando uno tiene que saber la salud de uno, qué es lo que tiene y qué comer también. Porque hay muchos pacientes que me dicen, ¿puedo comer esto, esto y esto? Y depende del tratamiento que se hizo. Hay muchos tratamientos que son estéticos, pero que el diente está muy frágil. Muy frágil, esa es la palabra que no me salía, frágil. Bueno, veremos si va a tiempo, en algún momento vamos a tocar ese tema, porque me parece interesante. Bueno. La boca es para comer y masticar, ¿sí? Porque hay gente, yo tengo un amigo que destapa botellas con los dientes. Ahí está, ese es otro. No va a hablar, dice. ¿No quiere que dé el nombre? Pero, ¿qué pasa? En ese caso, hay personas que lo hacen y dicen, ah, no me pasó nada, todavía tengo mi diente. Pero dentro del diente hay una microfractura, muy mínima, micra, ¿sí? Que en próximas ocasiones, que no tiene que pasar, puede romperse el diente de verdad. Bien. Porque hay una lesión por dentro. Nos estamos yendo del tema de hoy. Es más, ni hablamos del tema de hoy. Pero es importante. Bien. ¿Cuál es la relación que hay entre la enfermedad periodontal? Sí. Uy, esto la odio, esta enfermedad. Y el Alzheimer. Entre el 70 y el 90% de la población mundial sufren o padecen de la enfermedad periodontal. ¿Qué era la enfermedad periodontal? La enfermedad de la gingivitis, que es la inflamación de la encía. Y la periodontitis, que era la inflamación de los tejidos de soporte del diente, ¿sí? Y que habíamos dicho que esto se producía por un incremento bacteriano, que era responsable de la placa bacteriana, ¿sí? De la formación de la placa bacteriana. ¿Y qué pasaba con esto? Teníamos el riesgo, ¿te acordás? De aumento de enfermedades cardiovasculares, incluso del ACV. Pero estudios recientes han realizado en la que se han encontrado que pacientes que tienen Alzheimer tienen la bacteria de la gingivitis y la periodontitis. También afecta al cerebro, en este caso. ¿Por qué al cerebro? Bueno, ahí entramos a... O sea, no entiendo, ¿qué tienen que ver estas dos enfermedades bucales? ¿Cómo llegan al cerebro? Claro, ¿te acordás que habíamos dicho que la placa bacteriana, el acúmulo de bacterias iba por el torrente sanguíneo, iba al corazón y a otros órganos? Es como la historia que yo conté de un pariente que... Exacto. Que no se arreglaba una muela, le generó una infección, ¿qué le llegó al cerebro? Exacto. Bueno, de la misma manera pasa acá, ¿sí? Hay una bacteria de la gingivitis, ¿sí? Que corre a través del torrente sanguíneo, va al sistema nervioso y va a producir unos eventos antiinflamatorios y lo que va a producir son anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos van a formar lo que se llama una proteína tóxica, beta-meloide. Esta proteína se encuentra en el líquido céfalo-raquidio de las personas con Alzheimer. ¿Qué siente el paciente con Alzheimer que se ve afectado por algo así? Primero, cuando va a la consulta odontológica, uno ve que tiene inflamadas las encías, tiene periodontitis, tiene zarro, ¿sí? Y se le declara la enfermedad de Alzheimer. Claro. ¿Qué pasa? Los estudios indican, o sea, lo que se está estudiando, aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer tienen esta bacteria en el cerebro, ¿sí? Esta es, es sumamente importante tener en cuenta la salud bucodental en la tercera edad. Sí, algo que se descuida y mucho, ¿no? Se descuide y mucho. Como siempre habíamos dicho, estos hábitos hay que tenerlos desde pequeños, ¿sí? Así cursamos una adolescencia perfecta, una adultez y una tercera edad que es el broche de oro en nuestra vida, ¿sí? Estos problemas bucales que afectan ponerle el cerebro de un enfermo con Alzheimer, ¿es recuperable, es tratable? Es tratable. ¿Qué tan riesgoso es? Y como habíamos dicho también, o sea, no hay que pasar mucho tiempo, ¿sí? No hay que esperar a que se forme el zarro, no hay que esperar a que haya un sangrado de encías. Porque muchas veces el paciente con Alzheimer no puede manifestar los dolores. Exacto. Y muchas veces manifiestan dolores que no existen. Exactamente. Es muy delicado el paciente con Alzheimer. Vamos a decir que el Alzheimer... Me imagino vinculado con una enfermedad... Es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Y esta bacteria y sus enzimas van a producir un daño peor todavía, ¿sí? Porque esto se va instalando ya en el líquido cefalorraquidio que es lo que baña nuestro cerebro y en las meninges, que es lo que recubre el cerebro. Bien. Sí, llega hasta ahí. Y además lo demás que habíamos dicho, produce ACV, enfermedades del miocardio, ¿sí? Pero en este caso la enfermedad de Alzheimer. Vamos a decir que este no es la causa, es una de las causas. Una de las causas. ¿Controlarlo? ¿Cada cuánto en esos casos? Al menos una vez al año, ¿sí? Una vez al año. Una vez al año. No es tanto una vez al año. Vamos a hacernos un chequeo general. Y hay odontólogos que van a domicilio en esos casos. Sí, nosotros vamos a domicilio. ¿Qué le pida? De acuerdo a la necesidad del paciente, qué técnica ha cepillado la correcta, ¿sí? Un buen cepillo, una buena pasta, ¿sí? Pedirle al profesional. Para eso estamos nosotros, para indicarle cómo cepillarse correctamente. Hacerlo una vez, la cita odontológica, y ver, ¿sí? Ir organizando a ver qué es lo que padece ese paciente y ayudarlo. Es muy importante. El tema de la limpieza de las prótesis también es un tema, ¿no? También es muy importante. O sea, un cambio de hábito que se haga, cambia en un segundo la calidad de vida de muchas personas. Bien. Lo más importante, el control con el odontólogo. El control. La prótesis. En los pacientes con ortodoncia, porque hay personas grandes que también tienen ortodoncia, y esto atrapa mucha placa bacteriana, muchas bacterias, ¿sí? Bien. Hay que tener conciencia de que no es lavar nada más los dientes un segundo y ya está. Hay que lavarlo correctamente y eliminar bien la placa bacteriana. Esto es lo que nos perjudica a nosotros en el organismo en general. Por eso es que es muy importante a tomar conciencia. Bien. Tengo... Vamos a cerrar. Cerramos ahí eso. Sí, perfecto. Tengo una consulta. Sí. Ay, ay, ay. Mario, Mario. Bueno, te faltó la ola, no sé si sos Mario o María, pero no importa, tu consulta vale. Dice que tiene un nene que le salieron los dientes, los colmillos más grandes que el resto. Si eso es normal, es un vampirito, me pone. Hay que ver qué edad tiene el chico, porque debe ser que le están saliendo los, vamos a decir, los caninos definitivos. No, no, me estoy riendo, perdón, pero me imagino al bebé este vampirito, un draculín. Muchas veces pasa que el chico tiene la estructura ósea pequeña y vienen los dientes grandes. Depende mucho de la genética. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Porque debe ser horrible para el niño también tener esos dientes tan grandes. Hay que ver, primero ir al odontólogo, ¿sí? Que le diga, hay que ver qué edad tiene el chico también, porque muchas veces es mi hijo, es chiquito, pero hay que ver qué edad. Claro, mi bebé tiene 30, nada. No, eso ya pasó hace rato. No, no, debe ser un bebé que recién, un bebé, un nene que recién le salieron los dientes, calculo. Y debe, hay que ver la edad, ¿sí? Si es un chico muy chiquito, que le lleve al odontólogo, si es muy chiquito. Todos los caminos conducen a COIN. Si hay que ir, vamos a decir, si es pequeño el chico, si tiene menos de 6 años, y hay que ver el caso, digamos. Bien. Hay que ver, si es mayor de 6 años, es normal. Bien. Y Ana, para consultas de salud bucal o general un turno contigo, ¿dónde tengo el turno? Por calle La Valle, entre Córdoba y Catamarca, La Valle 1368. Bien. En COIN. ¿Y algún teléfono de contacto? Sí. ¿O solo por redes? No, puede estar bien. Más práctico por las redes. Bueno, por las redes sociales. Ingresen a Facebook, a Instagram, COIN Corrientes, si ustedes hacen su consulta con respeto, los profesionales del lugar les van a contestar. Ivana, qué lindo tenerte hoy. No, para mí siempre es. Gracias por tu aguante. Siempre es un placer para mí estar, y como siempre te digo, José, yo soy de ustedes de 8 y media a 10. Bien ahí, me encanta. Así que a todos les digo eso, así que no te preocupes. Gracias, Ivana. No, yo soy la agradecida siempre. Dale. ¿Sigue teniendo caramelito para los chicos ahí cuando van a atenderse? Sí, tengo de todo. ¿Algún juguetito? Sí, cepillos dentales también. Bien, bien. Porque me dicen que ayer lo llevaron a mi sobrino a un médico y él pedía juguetito, claro, porque está acostumbrado, ellos lo mal crían, está acostumbrado a que va un médico y le dé una paletita, algo para jugar. Y hay que incentivar. Y dice que el médico decía, ay, no tengo nada. Hay que incentivar. Vino enojado con el médico, no quiere ir más el médico porque no le da juguetito. Claro, claro, y es chiquito. Hay que pensar. Yo voy a empezar a pedirte un alfajor, ¿viste? Cuando me da la tensión, para comer después cuando esté en día. Un nutricionista, por ejemplo, se le puede pedir algún alimento saludable. Te da turrón eso de cereales. Bueno. Bien, gracias, Ivana. Qué lindo tenerte acá.